¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno señores, tenemos que hablar de Selección Nacional de Guatemala El equipo guatemalteco va a tener, obviamente, bastantes participaciones en lo que es el tema de eliminatorias, partidos amistosos y también un compromiso que se viene en días próximos ante la selección de Nicaragua aquí en Estados Unidos en San José, California, baby y todo parece indicar que, pues bueno, al parecer Tena ya dio la mano a torcer y ha llamado a jugadores importantes, obviamente de legionarios pero también sangre joven jugadores como, en su momento, bueno, jugadores como Olga Escobar y Carlos Aguilar, por ejemplo son jugadores que llaman poderosamente la atención ya era hora ya era hora de que de alguna u otra manera Luis Fernando Tena le diera mención le diera el poder a la sangre joven de Guatemala muchos de nosotros somos críticos hemos sido de las personas que más, más hemos focalizado el punto hemos sido muy críticos con la selección de Guatemala demasiado críticos a ustedes hermanos, yo les invito cordialmente a que dejen su like que nos apoyen 20 suscriptores más es la meta apóyanos suscríbanse para que el canal siga creciendo compártelo el contenido Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter todas las redes sociales vamos a hablar de la convocatoria convocatoria muy extraña porque mucha de la gente jamás va a ser satisfecha y con toda razón creo que aquí al final del día el hincha, el aficionado es soberano ustedes tienen todo el hecho de opinar de mostrarnos su punto de vista que al final del día pues eso es lo que dependemos dependemos de ustedes su punto de vista para nosotros es valiosísimo y bueno hay muchas sorpresas en la convocatoria de la selección nacional se hizo oficial a los jugadores que van a ser llamados para los partidos de preparación de contra la selección de Nicaragua y también las eliminaturas mundialistas novedades hay muchas novedades Flaco Martínez Keneson Navarro Alan Llanes Carlos Santos Caliche Santos de Schela Jesho Risser de Misco Kevin Moscoso Misco Olga Escobar Carlos Aguilar legionarios en el tema de los que entraron Robio Rubín Nico Samayoa y Natalel Mendes Lann esos son los que fueron convocados tenemos también en pie lo que fue la pasada se ha estado partiendo en varias facciones la convocatoria de Guatemala porque ciertos jugadores todavía están implicados en el tema de selección nacional en la final de la liga tanto en Municipal como en Misco hay jugadores que interesan y mucho también acabo de resaltar algo hace algunos días también se dio la primera parte de la convocatoria y ayer se dio otra parte en la primera parte de la convocatoria estaba Ardón Coa Castellanos Mejía Freddy Pérez se fue de comunicaciones se bajó del barco Rodrigo Sarabia Pinto Cardoza y Kevin Ruiz esos fueron los los convocados y ahora se suman más vamos a entrar a analizarlos uno por uno y ustedes aquí abajo quiero que me den su opinión Galindo creo que Galindo se vuelve de los indispensables de los jugadores que tienen más confianza del profe Tena Alejandro Galindo el parce Jonathan Franco muy buen llamado hay que decirlo lo de Franco ha sido también espectacular su ascenso en el cuadro rojo es importante el caballo Morales que asco jugador la verdad no tiene nivel de selección nacional es muy bueno el ataque si se suma muy bien a atacar pero la defensa es muy pobre se cae bien fácil en todos los goles que le meten a un municipal siempre está en el suelo no este jugador es realmente infumable no me gusta nunca nunca me va a gustar muy sobrevalorado los rojitos bro la gente de los rojos lo ponen como si fuera Jordi Alba que asco de jugador Flaco Martínez más de lo mismo caza goles literalmente es un caza goles no le veo nada bueno a este jugador Keneson Navarro obviamente ante la baja de Freddy Pérez Keneson Navarro es llamado el Pitbull Dominguez que se desunió le seleccionó pero la verdad también no es que sea un jugador primordial no lo entiendo Pedrito Altan bro el mejor de Guatemala bro que jugadorazo bro que sin casacas bro que jugador aso mi Pedrito Altan bro que asco de jugador más gordo que yo Guacala Alan Llanes de Deportivo Misco yes sir muy bien ha tenido una gran campaña Caliche Santos de Xelahú dos jugadores más talentosos con un futuro prometedor muy importante ojalá que este jugador haga lo mejor para que se logre ser titular y caramba tenga un gran futuro Darwin Gola Portugal unos dicen que se queda en Misco otros que se va a Municipal otros que se va a Indonesia a Pakistán o a donde sea ahí con las chicas trans a la liga de los chicos trans allá en Indonesia Jesho Uriza Kevin Moscoso Rubio Rubín Carlos Aguilar de Malacateco de las novedades lateral defensa Nathaniel Mendes Lang Nico Samayoc que está en Rumanía y Olga Escobar de New England Revolution 2 a mi lo de Olga Escobar me motiva mucho y también lo de Aguilar porque son jugadores en posiciones importantes tanto defensa y ataque que son algunas de las posiciones donde más adolece Guatemala a mi la verdad hay que decir la nota muy personal en nuestro canal nos motiva que haya llamado a los jóvenes hay otros jugadores que no tienen ya nada que hacer en la selección nacional Flaco Martínez Caballo Morales por ejemplo Culiapita Mejía bro que asco de jugador hay jugadores que no tienen nada que hacer y lo siguen y lo siguen y lo siguen llamando no hay cosas que no que no compartimos pero ustedes que opinan que opinan en la nueva convocatoria y repito como nota personal Josh Oriza si es un jugador que necesitas Kalichi Santos también Aguilar también y son posiciones estratégicas se puede llamar más jugadores a Matthew Evans bro creo que también sería un jugador importante y seguir apostando por el futuro ya basta de los mismos hay que traer sangre nueva ustedes que opinan si no les dejen su like suscríbanse un saludo